Bienvenidos a Fútbol 360 EC con la mejor información deportiva Liga de Quito venció como visitante 2x0 al Munchurruna en la ida de la primera fase de la Copa Sudamericana Saig Romero y Alexander Alvarado anotaron para los salvos El partido de vuelta será el próximo miércoles 16 a las 19 horas con 30 en Casa Blanca Nacik Neme, presidente de Mele, confirmó que las elecciones presidenciales del cuadro azul se realizarán en la segunda semana del mes de junio Además, se decidió por unanimidad que la justicia ordinaria no intervenga en el club El Real Madrid pasa a cuartos de final de la Champions League tras remontar 3-1 al PSG con 3 tantos de Benzema Los menengues se unen al Manchester City, Liverpool y Bayern Múnich ya clasificados Barcelona dio a conocer el valor de las entradas para lo que será el encuentro este sábado ante Independiente del Valle por la cuarta fecha de la Liga Pro A jugarse desde las 20 horas en el Estadio Monumental Con doblete de Germán Cano y un golazo de Luis Enrique Fluminense derrotó 3-1 a Olimpia por la fase 3 de la ida en la Copa Libertadores Mario Pineda ingresó en el segundo tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!